Sonido Máximo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos Es que no están bailando mujeres, ¿qué pasó con ese ánimo? Vamos a bailar más rico, sensual así Así que todo listo, preparado ¿Sí? Ok, échale bien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho que levante la mano quien se lo ganó que bárbaro la misma temática Miguel les vamos a poner un tema si no bailan no hay corbata ok, échale DJ bailamos, bailamos venga, venga y dice una, dos, tres no están bailando caballeros no están bailando deben de mover más el bote quieren que me mande y les enseñe cómo sí, estoy trabajando échale DJ bailamos, bailamos dice uno dos tres un volado un volado un volado un volado un volado de DJ fuera luces las manos atrás las manos atrás manos en espalda eso es trampa ¿qué dice el público? ¿valió sí o no? dice que no otra vez no, 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 no quedamos con la boca ¿sí o no? va para arriba es más vamos a apagar todas las luces para que nadie vea fuera luces ahí se me apoyan con las luces por favor va para arriba la liga si, si quiere como no manos atrás manos atrás manos atrás échale DJ ¡Fuerte los aplausos! veanme porque ya está sudando Cristina ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Vayamos, vayamos! y dice una dos tres diga ¡Qué barbarero hasta la empujaza el pobre chavito ¿dónde está? ¿quién fue el carro? míralo, ahí está ok échale DJ y esas palmas báilale, báilale palmas, palmas, palmas báilalo, báilalo hasta que sude, hasta que sude ¡Sí! breathe and raise my voice yeah I wanna scream shout yeah espérate que ya está siguiendo se puso ese muchacho ¡Qué barbaro! míralo nada más échale DJ échale DJ ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Yeah! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Alguna, palmas, palmas! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Fuera saco! ¡Fuera saco! ¡Ahora el chaleco! ¡Báilalo, báilalo! ¡Hasta que sude! Palmas, palmas Buena camisa Espérate, espérate porque ya también ya está sudando Cristina, no manches Qué bárbaro, sí que aprendió bien los tutoriales de YouTube Así que ya están listos y preparados Y ellas bailan así Más rápido, más rápido Una mexicana que fruto vendía Se fue la chava plan Me gozo a mí Me penas, me penas A mí me mata pena Me penas, me penas A mí me mata pena Qué bárbaro, muchachos Qué pasó, mujeres Ok, mujeres Vamos a recorrer un poquito más la pista Porque ustedes dan luego la agresión Qué bárbaro Échale, DJ Recorremos la pista Recorremos la pista Y nos vamos hasta la otra fiesta Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Rápido, rápido, rápido Más rápido, más rápido Que bárbaro, mujeres ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué esa agresividad? No maltraten a los novios Eso fue lo que nos pidieron Échale, DJ Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Se acaba, se acaba Va para arriba Va para arriba Y quien carga a la novia La novia va para arriba Va para arriba la novia Vamos a paseando Vamos a paseando ¿Para qué se casan, muchachos? Muchachos Muchachos, tengan cuidado Con el novio Cada vez que lo avienta Te salen chupetones En el cuello Ok, nos vamos Al centro de la pista Al centro de la pista Y a la cuenta De tres Yo cuento, muchachos Yo cuento Porque luego ustedes cuentan Para uno y para otro lado Una, dos, tres Arriba Arriba Una, dos, tres A ver, parejitos Una, dos Cada quien cuento por su lado Arriba Arriba Más alto Y la novia ¿Qué horas? A ver ¿Qué pasó con la novia? Dice que ya no aguanta Arriba Mujeres Una Eso Otra vez Una, dos Tres ¿Qué pasó, mujeres? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? ¡Se puede! Cuéntenle, cuéntenle Porque yo les dejo bastante Y vamos a hacer un paso Otra vez Más arriba Ya estuvo Ya estuvo Porque Qué barba Todo listo Suelta la DJ Cristina Venga Dale, dale, dale Chíngatelo Y caballeros Bailan con el novio Quiebranlo, quiebranlo Y las mujeres Pasan con Cristina Ya no puedes salir A pasear por ahí Ya no puedes salir ¿Y el traguito de tequila ¿Qué pasó? ¿Para qué pasó? De mi mamí Espérate, espérate, espérate DJ Espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien Y si no toman y ábreme Tequila Y ya se cayó Qué bárbaro De veras ¿Ya? ¿Ya? Espérate 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 Porque dice que Dice que no le cuenta Dónde se le estapan ¿Todos están bien? O llamo al 9-11 ¿Emergencias? Ok Échale, DJ Mujeres bailan con Cristina Y el traguito de tequila ¿Qué pasó? Dale tequila Dale tequila Caballeros Quiebren al novio Quiebralo Hacemos más grandes Arruena Hacemos más grandes Arruena Ya no puede salir Mandilón Mandilón A pasear por ahí Mandilón Mandilón Más grandes Arruena Más grandes Arruena Mandilón Quiebralo 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 Ya no puede pasar Pues le estorba Mandilón Y el chiflido De los caballeros Fieles y trabajadores Que lo manda La novia La esposa La suena Y cruzando La cruzando Espídense De casarse Espídense De la hembra Espídense De la esposa O del río Mandilón 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 De contrato Quiebralo 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 Hasta el bebé Cuando quiera ¿Y qué pasó Con las demás Gente Vengas a bailar Y el que no bailes Esta noche Porque le pegan En su casa ¿Y qué pasó Con las mujeres Échale tequila Tómano Tómele Tómele No puedes salir Mandilón Mandilón A pasear por ahí Mandilón Mandilón Ya no puedes Quiebralo 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 Andilón Andilón Es aquel Que lo manda La novia La esposa La suena Y lo manda Escucha Cuídense 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 De la esposa O la vida Mandilón Mandilón Báilalo Báilalo La barrera Placiar Te darás Al bebé Cuando quiera comer En toda nuestra casa No te puedes negar O te puedes negar Que lo podés No ver Con los ojos Los miedos Y sencillos Los dos Con los ojos No te debes Y sencillas Verás Mandilón Báilalo 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 Y échale Máximo Ya no puedes A marchar Si, si, Si quieres ¿Cómo no? Para marchar Por ahí Báilalo Báilalo Ya no puedes A r stamps Fís L sends Ya se cansaron Le seguimos Más grande esa rueda 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 Más grande esa rueda